FM 89.1 Radio Universidad Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo se vienen preparando para el regreso a clases? ¿Cómo será este año tan particular? Bueno, con una doble situación, digamos. Por un lado, estamos prontos a pasar por la experiencia de la vacunación que nos parece que es un hecho histórico, que es la respuesta correcta al año tan terrible que fue el 2020. Pero por otro lado, lo real y lo concreto es que las escuelas de gestión privada en La Matanza estuvieron convocando al personal docente y no docente para presentarse el primero de marzo a solo efectos de cumplir horario, sin ningún tipo de protocolo. Digo, hay una intención del patrón que estuvo un año sin poder doblegar la vida de los trabajadores y desde el 2021 dijeron, este año no nos va a pasar lo mismo, y ya el primer día donde el docente quedaba a disposición de la empresa, ya queriendo hacerles cumplir y rajacar la presencialidad a esto, sin ningún tipo de protocolo y aprobación desde el Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas para que eso se realice, no hay ninguna disposición que así lo haga. Entonces, si querés, vamos por partes. A ver, primero, lo de la vacunación, ¿está confirmado? ¿Ya ustedes tienen turno, digamos, ustedes saben cuándo van a ser vacunados? Nosotros en Sadov, la Matanza, vamos a hacer puntos de vacunación de IOMA, en nuestras dos sedes, tanto en San Justo como en la Ferrer, y ya estamos preparando, timbando detalles, así que al momento en que nos digan 3, 2, 1, comienza, ya están los equipos, la logística. Hoy mismo están trabajando nuestras sedes, así que con mucho entusiasmo. Esa es una muy buena noticia, entonces. Sí, para nosotros es la mejor. Claro, claro, claro. Y se van a vacunar docentes de ambas gestiones, afiliados, no afiliados, todo el personal docente, todo pasa por el registro que está en la página de la provincia, el vacunante, y ahí el sistema les va a arrojar por un correo electrónico al trabajador, al trabajador, a la docente, el vacunatorio más cercano a su domicilio. Bien. Y bueno, y ahí, digamos, la vacunación la realiza la provincia de Buenos Aires y nosotros como sindicato, a nivel provincial, la Secretaría General firmó un acuerdo con IOMA, donde nuestras sedes se abren para facilitar, digamos, los puntos de IOMA, y eso nos pone realmente muy orgullosos y orgullosas. Esto, para mí, yo pienso que es fundamental, ¿no?, que los docentes se vacunen antes de que comience el ciclo lectivo. Si bien salieron algunos funcionarios de distintos sectores a decir que no era como algo imprescindible la vacunación de los docentes, para mí, para estar frente a un curso y para tener tanto contacto con los chicos en una situación tan importante, me parece que es fundamental antes de vacunar. Sí, y aparte, si esperamos que todo vuelva a esa vieja normalidad, la de 2019, un docente es igual que un trabajador de salud, por ejemplo, va de una escuela a la otra. Son muy pocos los docentes que tienen todas sus horas, todos sus cargos en un solo edificio. Y además, el uso del transporte público, digo, esto que dicen, el aglomeramiento, la circulación de gente, si se abre el sistema educativo tal cual era en 2019, los casos obviamente van a aumentar. No solo porque el docente puede enfermarse, sino porque los niños pueden ser portadores, digo. Y pareciera, digo, a veces miran los medios de comunicación, según sus intenciones, miran con qué país compararse. Y resulta incómodo compararse, por ejemplo, con Alemania, cuando España dice, bueno, no, no hay clases hace tanto tiempo. La realidad es que cuando se intenta abrir el sistema educativo, sin protocolos y demás, los casos aumentan y ponen riesgo, valga la redundancia de la población, de riesgo que pueden ser docentes que tengan alguna enfermedad de base o hemos visto casos de gente que era sana y falleció. Digo, que el problema es la muerte. No es padecer la enfermedad y que te quedes sin gusto y sin olfato. Ojalá fuera esa. Pero si fuese eso, no tendríamos los índices de mortalidad que tiene el virus. Entonces, hablar con tanta liviandad y exponer, no solo a los docentes, sino a sus hijos, sino a la propia comunidad educativa, a la familia, a los abuelos que llevan a los chicos a la escuela y demás, es, viste, como muy frío amanecerse de esa manera. Sí, y ¿qué tal, Romina José? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Por otro lado, me preocupa que haya ministros que no entiendan eso. Recién los médicos acaban de contestarle a Soledad Acuña, que no es que los chicos no contagian, muchachos. Los chicos no tienen síntomas graves, pero los chicos contagian. Y se enferman como cualquier otro y se contagian como cualquier otro. Y yo lo que decía más temprano es que me preocupa, lo que menos me preocupa es el aula y la escuela, porque yo sé que ustedes van a ser, digamos, que cumplan los protocolos y demás. Pero el chico que sale y se amontona en la puerta, el que toma la gaseosa en la esquina con su compañero del mismo pico, el que va en el bombi y ustedes también, que van en el colectivo y comparten gérmenes y todo con otro. Eso es también muy preocupante. No es solamente, llegamos a la escuela y en vez de 30 pibes hay 15. Y aparte, ¿cómo le explicás a los pibes que no pueden abrazarse? Digo, eso es la práctica. Es difícil para el mundo adulto. ¿Cómo no lo va a hacer para los pibes que hace un año que no se ven? ¿Entendés? Es muy difícil. Y no puede ser a partir de ahora ya como están haciendo los empleadores. Y eso es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa también es que no hay un comunicado oficial que ponga orden y límite a esta situación. Más allá de la relación contractual que pueda tener el empleador con el trabajador. Esto excede ese vínculo y es el sistema educativo a través del Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas y en nuestra área, la DIGEF, la que tiene que bajar el comunicado y hacer respetar las normas tal cual y con el propósito que fueron elaboradas. Ahora esas escuelas se están manejando con los protocolos que se prepararon en diciembre del 2020 que solo tenían los efectos de revinculación con grupos de no más de nueve niños y que esos protocolos se utilizaron para algunos actos de colación. Pero no es lo mismo que la situación náulica. Después, por otro lado, está, bueno, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Va a ser bimodal? ¿Va a ser presencial y no presencial? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Otra vez se va a volver a agotar al trabajador o a la trabajadora docente poniendo recursos propios? Claro, la luz, internet, la computadora, su celular y los problemas de salud que nadie quiere ver que fueron ocasionados por esta modalidad de trabajo no presencial. Cuando vos decís que la disposición de las escuelas privadas es que el 1 de marzo los docentes se tienen que presentar y las clases comienzan, ¿no? El 1 de febrero ya hay docentes en las escuelas. Sí. En la matanza que los hacen ir para cumplir horario. Y no hay protocolos, no hay nada nuevo. No, no. Es más, tenemos mensajes de escuelas de Ramos Mejías que le dicen, por favor, cada uno tráiganse su tapabocas, tráiganse su alcohol en gel. No, escúchame, sos empleador. Vos tenés que poner las condiciones, digamos, de salud y edad. Puedo poner el tapabocas, poner el alcohol en gel, poner líquido sanitizante en los pies, tener los baños a punto. Pero digo, y esto, ¿no? Cómo no circula la información y los docentes también, por miedo a las represalias que pueda sufrir por parte del empleador, accede a esa exposición. Entonces, lo importante para nosotros es cuando estas cosas sucedan, que se comuniquen con nosotros, con Sadov, para que nosotros hagamos las denuncias. Ayer mismo ya le hicimos a la IEG de Región 3 con Cecilia Grille, que es la inspectora en jefe, pasando el listado de los colegios que ya estaban sintiendo que no estaban cumpliendo a ningún tiempo normativa, normativa que no hay hasta ahora. Claro, porque esto que salió en algunos medios que dicen que el ejemplo de un curso de 30 alumnos podría dividirse en dos de 15 y que ir a clase, un grupo lunes y martes, otro grupo jueves y viernes, y los otros tres días de la semana para cada grupo serían clases virtuales. ¿Es una posibilidad o todavía ni siquiera se habló nada? No, es lo que más está sonando y eso fue las reuniones y los documentos que elaboró desde el año pasado, el Consejo Federal de Educación, que es en el área de la Nación, que es un sistema burbuja y con la rimodalidad, o sea, esto que vos explicabas, presencial y no presencial. Por eso lo que a nosotros nos preocupa es el docente, la maestra de grado, ¿cuántos días va a ir a la escuela de manera presencial? Cuando termina la presencialidad, ¿va a tener que volver a la casa para trabajar y preparar el material para cuando la clase sea virtual? ¿Cuántas horas de trabajo se le va a destinar a eso? Porque una cosa es ir a laburar una o dos veces a la semana, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, a la escuela, a la presencial, pero después tenés que preparar todo lo que son las clases virtuales, en X plataforma que exige la escuela, con X material, grabándote videos. Hay docentes que se convirtieron en youtubers. Sí, sí. Y además tenés para ir a otro tema. Y la mirada del empleador era que en la responsabilidad del docente, en la calidad de su entretenimiento y en su creatividad, dependía que los chicos se conectaran. Y si los chicos se conectaban, el padre pagaba la cuota. Y si el chico no se conectaba, la niña no se conectaba, el padre no pagaba la cuota. Entonces la responsabilidad era del docente, de bueno, dale, haces clases más activas, ponete las pilas, inventate algo, haces juegos. Pero como si nosotros fuéramos, o sea, nos preparamos, somos profesionales de la educación para convertir ese momento, ese acto que todo el mundo habla, que es un acto mágico, en una cosa pongo play, viste, y pasa al otro, el siguiente video. Banaliza, digo, la situación náulica. Y eso no es educar. Claro, o sea, digamos que la educación es lo de menos. El tema es que el pibe esté entretenido y pague la cuota. Exacto. Esto por un lado, pero para eso lo enchufo yo a YouTube. Y ya está entretenido, qué tranquilo. Claro, y sí. Por otro lado, pensaba en el docente, que contábamos también con Walter más temprano, que tiene algo en común con nuestra profesión, y es que generalmente el docente no tiene una sola escuela, un solo lugar de trabajo. Exacto. Si le toca ir a la escuela lunes, miércoles y viernes en un establecimiento, tal vez le toque martes y jueves en el otro, y al final volvió todos los días también, ¿no? Y rompes esa burbuja de la que se habla porque estás en distintas burbujas, o sea, ¿no? Sí, piensen en los profesores de nivel secundario. De verdad que los profesores, digo, acceden y el primer objetivo es comprarse un auto para poder circular más rápido y cumplir con los horarios de las distintas escuelas. Entonces, hay una planificación que es muy compleja, y esa es la planificación que aún no está, y nos puede llevar tranquilidad y certeza para poder el primero de marzo sí comenzar el ciclo lectivo. El primero de marzo en primaria y el ocho en secundaria. Y esto, y digo, ¿es necesario que todos los cursos vuelvan a clases presenciales? Entonces, ¿quién va a, digo, en qué momento se va a definir, bueno, qué años, a qué años se les va a dar prioridad, cómo se van a retomar los contenidos que no se trabajaron holgadamente y solteramente en el 2020? Hay muchas cosas que hoy los docentes no tenemos información. Porque en algún momento se habló, no sé en qué quedó eso, de cambiar horarios, ¿no? De que no todos entren a la misma hora, por el tema también del transporte. El protocolo de diciembre, que solo era efectos de revinculación, tenían esto, una hora de entrada y una hora de salida. Entonces entraba un pequeño grupo de nueve niños, salía ese grupo, entraba otro, tenían asignados lugares en la escuela, en los bares físicos, no se deberían encontrar, por ejemplo, en los baños o en el patio, no había como una circulación, pero estaban convocados el sexto año de primaria, el primer y sexto año de secundaria, digo, no estaban todos los cursos y los años convocados a la presencialidad. Pero eso, ya te digo, fue a fines de noviembre y todo diciembre, cuando pasamos a las NISPO. Ahora, esa situación hoy todavía, ese material, no está definido para el inicio de clases. Por eso es lo que nos preocupa, es que ya hay escuelas que convocaron a los trabajadores. ¿Para qué los convocaron si todavía no hay una disposición de educación? Los empleadores no pueden hacer lo que quieren. Digo, ¿está subvencionada la escuela o no está subvencionada la escuela? El sistema educativo es único. La gestión es distinta, puede ser total o privada, pero la norma que los rige el sistema es único. Claro, lo que podrían haber hecho sí, es decir, ustedes el primero de febrero tienen que estar laburando, pero laburan desde sus casas, hasta que tengamos un protocolo mucho más certero para poder trabajar presencial. Eso, es sentido común. Sentido común. Hoy nosotros estamos largando un comunicado que tiene que ver con esto. La verdad es que creemos que es esa situación del empleador queriendo hacer parecer al laburante, como diciendo, mira, la frienda la tengo yo y vos haces lo que yo digo. Hay una cosa así como de perversidad dando vuelta. No sé de qué manera llamarlo. Porque no tiene sentido, digo, planificar, tener reuniones. Digo, todos nosotros hemos tenido, ¿cuántas reuniones? Por Zoom, el año pasado. Sí. Y eso no te cambia demasiado. La situación no cambió demasiado. No, y un tema no menor que siempre, que bueno, sumado a toda la situación epidemiológica, siempre se habla en esta época, a ver si tienen novedades con respecto a eso. Bueno, el tema paritaria, ¿se empezó a hablar o no? Y hay un compromiso de retomarlas ahora en marzo. Digo, las paritarias se han cumplido el año pasado. Me parece que también es un pedido desde las bases que en esas paritarias también se trate algún tipo de recomposición con respecto a los gastos que la pandemia le ha causado de manera extraordinaria al trabajador y a la trabajadora. Para eso que te mencionaba, los gastos de la luz, los gastos de internet, los gastos. Hay docentes que se han tenido que comprar la computadora, hay docentes que se les ha roto y han tenido que repararla y sabemos que no son gastos menores. Y bueno, eso, que el docente lo bancó y la docente desde su bolsillo. ¿Cómo se va a reparar? Con una bonificación de 200, 300, 500 pesos, la verdad, eso no lo repara. Ese es un pedido que las bases están haciendo y que nos llegan a nosotros y nosotros creemos que tiene que haber lugar para esa discusión. Por eso me parece que está bien, como decís, que es a partir de marzo, pero bueno, bien que hace unos años se decidió que comience el ciclo lectivo en marzo y esos temas resolverlos antes del arranque, ¿no? Tanto como... Y sería lo ideal. Claro, junto con la infraestructura y todo, ¿no? No, y también una situación, digo, que la paritaria docente viene atravesando que también es la paritaria testigo para los otros gremios. Entonces también tiene esa presión. Sabemos que nos usan como decoto, ¿no? Como, bueno, no podemos arreglar hasta acá, ¿dónde podemos arreglar? Porque si arreglamos hasta acá también sentamos el presidente para la siguiente paritaria del otro gremio. Bueno, entonces ser el primero también es una apreciación personal lo que hago, ¿eh? No nos juega muy a favor para la negociación una. Claro, claro. La verdad es que no. Pero veremos. El año pasado más o menos salimos emparrados con lo que fue la inflación, pero lo que me parece, digo, del menos que en la paritaria se discute todo lo económico y también las condiciones de trabajo. El año pasado se hizo mucho el cambio en las condiciones de trabajo, por ejemplo, en la sobretarda laboral, que poco a poco se fue a militarlo y haciéndome ya los docentes esto de, bueno, no poder trabajar 20 horas en tu casa cuando la escuela te contrató por 4. Era muy difícil por todo lo que se relacionaba a la preparación de la clase virtual, ¿no? Había un extra ahí. También basado en el no conocimiento de los docentes y los docentes, de las plataformas, las herramientas. Ahí también hubo un extra de la capacitación que estuvo ausente, que no estábamos preparados para eso. Y también se discuten en la paritaria las cuestiones económicas. Veremos este año, digamos, cuál es la proyección de inflación que pide el gobierno, la que hacen los propios gremios, y ahí en base a eso cuál es la discusión. Para nosotros y para las bases debería incluir de alguna manera estos gastos extraordinarios que trae, que lo vamos a tener este año, más tarde, más temprano, el sistema bimodal, ¿no? Bueno, Romina, te agradecemos por toda esta información tan completa. Seguramente cuando tengamos más precisiones nos volvamos a comunicar para que nos cuentes cómo viene todo. Bueno, un gusto. Un abrazo grande a ustedes. Un abrazo virtual. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo virtual y que sea bueno el comienzo. Gracias. Ojalá que así sea. Chau, nos vemos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1. Siempre cerca.